¿Qué le hace que estés en boca de todos? Solo quiero cerciorarme y nada más Que me amas y yo me olvido que tienes Un camino oscuro por la intimidad Que no le hace que digan de tu pasado Conmigo eres distinta a las demás Todo indica que estamos enamorados Y no debo hacer caso al que dirán ¿Qué le hace? Los dos unidos podemos ir adelante ¿Qué importa que nos rechacen? Sé que sí se va a poder Y si no quieren creer ¿Qué le hace? Que cuando pasen por las calles nadie me hable Que digan que me señalen Yo contigo soy feliz Y lo que digan de mí ¿Qué le hace? Si habla o no habla ¿Qué le hace? No le hace Y yo Que es la racha viejo La bando no bona ¿Qué le hace? A lo mejor es envidia Les arde no tener felicidad Seguro que no saben qué se siente Seguro que no han podido amar ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Los dos unidos podemos ir adelante ¿Qué importa que nos rechacen? Sé que sí se va a poder Y si no quieren creer ¿Qué le hace? Que cuando pasen por las calles nadie me hable Que digan que me señalen Yo contigo soy feliz Y lo que digan de mí ¿Qué le hace?